¿Qué tal chicos? ¿Cómo estamos? En esta tercera parte de los DTOs con NEST vamos a seguir profundizando un poco más. No iba a hacer este vídeo, pero una vez que empecé a desarrollar los block entries DTOs me di cuenta de que había una recursividad en los datos y también una recursión infinita. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de un JSON que simula una recursividad infinita. Es un usuario que tiene block entries y dentro se llama al autor. El block entry tiene un ID, un título, un body, etc. Y luego tiene un autor. Y dentro de ese autor va a aparecer otra vez los datos del usuario. Esto sería innecesario, datos recursivos que no necesitamos. Y luego, si seguimos ahondando, pues dentro de las entradas del autor, pues ahí tendríamos ya otra vez esas entradas con el autor y así infinitamente. Esto hay una forma de evitarlo, claro, porque esto si dejamos como tenemos hasta ahora el código, sería infinito. El autor llamaría a las entradas, las entradas tendría un autor que llamaría a las entradas y así sucesivamente. Vale, ¿qué hacemos? Pues nos creamos un DTO que en el block entry lo usaremos para llamar al autor. Para llamar al autor, en vez de llamar al DTO que teníamos de user entries DTO, pues ya crearemos uno que no tenga las entradas, por ejemplo. Y ese podría ser el user read DTO normal. Si tendría las entradas y nosotros lo sustituiremos por este otro que no tiene las entradas. Pero hay ocasiones en que sí necesitamos saber las entradas de un usuario cuando estamos llamando, por ejemplo, a ese usuario. No cuando estamos llamando a las entradas del blog. Entonces, pues necesitamos crear esa entrada del blog con el autor, pero ya aquí no se llama a las entradas. Este es un ejemplo usando el DTO que acabamos de crear sin las entradas. Y aquí vemos que al llamar a un autor tenemos todas las entradas, pero en el siguiente nivel ya no llamamos al autor con sus entradas. Sin embargo, estamos viendo que aún así tenemos redundancia de datos porque si nosotros ya sabemos el autor, aquí es innecesario que este autor vuelva a aparecer en cada una de las entradas. Entonces deberíamos de crear otro DTO que sea entradas, block entry read without autor, sin autor. Y al crearlo, que tendría este aspecto, en el ejemplo anterior ya tendríamos el autor con sus entradas, pero sin llamar otra vez al autor. Eso es lo que queremos conseguir. Y bueno, pues vamos a ir al lío. Entonces, en nuestro blog entries, nosotros tenemos nuestro blog entry que es una interfaz. Y le vamos a cambiar aquí el nombre. Y aquí estábamos llamando al user base. Entonces aquí lo que vamos a llamar es al user read without entries DTO, que no lo hemos creado todavía, que tenemos que crearlo. Una cosa así. Que este va a estar, vamos a quitar este, vamos a añadirse en el user DTO. Y vamos a crearnos nuestro user read with entries DTO. Uno con entradas, que va a tener aquí las block entries y uno sin entrada. Luego analizaremos dónde utilizaremos en cada caso el uno o el otro. Veréis que esto va a ser fácil, que no es nada complejo. Entonces, el read, el que teníamos antes, que valía para todos, ese lo vamos a eliminar. Y nos quedamos con estos dos. Es decir, que el read se ha dividido en dos. Uno con entradas y otro sin entradas. Es lo único que hemos hecho. Ahora el user interface. Aquí llama al block entry, que ya no se llama así de todas maneras, pero nosotros no vamos a llamar a ese, sino que vamos a llamar directamente al without author, sin autor. Para que cuando utilicemos el user base, nos dé la información del usuario, sus entradas, pero sin llamar otra vez al autor, porque ya lo tenemos aquí. Este, por supuesto, hay que importarlo, que lo acabamos de crear, block entry DTO. Este block entry DTO no está aquí, no lo tenemos creado. Y vamos a ir con él porque este tiene un montón de cosas. Block entry punto DTO, punto type. Lo primero que yo voy a hacer, esto es una clase, es por class block. Bueno, un conjunto de clases y types, pero en primer lugar voy a crear esta, el create DTO. Y este va a tener un title. Vamos a asumir esto, no va a ser exactamente así, porque para crear el block entry necesitaremos el title, la descripción, el body y el slug. Aunque el slug no nos va a llegar en la serialización desde el usuario, desde el cliente, pero sí lo necesitamos porque en el controlador nosotros creamos ese slug. Pero ahora veremos cómo se hace eso para que no lo tenga en cuenta y lo mismo pasa con el autor. Entonces, vamos a añadir aquí el slug de tipo string. Aquí vamos a ver varias cosas interesantes. Y el autor de tipo user read with entries. Ahí, exacto. Vale. Este title necesitamos validar que es un string y string de class validator. Y ahí no nos lo va a importar. Si no es un string, vamos a mandar un message de tipo title debe ser un string. Un min length y un más length. El slug. El slug, como hemos dicho, lo necesitamos para dentro del controlador crearlo, pero en los datos que me llegan, que me llegan de... Esa es la librería class transformer, no es class validation. Recordad que esas dos librerías las habíamos instalado la primera vez que tocamos los DTOs. Vale. Y luego el autor, que también va a ser excluido. Eso va a ser añadido posteriormente en el controlador o en el servicio. Lo que quiere decir que estos tres, obligatoriamente, me tienen que llegar desde el frontend. Pero con esos tres ya es suficiente porque el resto son generados o en la base de datos o en el entity. Aquí, el tema de la fecha, actualización y tal, son generadas aquí. Por ejemplo, esta es autogenerada. Esta también. El before update, lo mismo. Los likes pueden venir nulos o por defecto le va a poner un cero. Así que no necesitamos para crear una entrada que esto y los nullables, nullable, los que pueden ser nulos, pues simplemente van a entrar en la base de datos como nulos y ya está. Y los que tienen por defecto algo, un dato, pues van a entrar con ese dato. Entonces, los que nos preocupan son los que no son nullable, default y autogenerados. Entonces, los sería, incluso el ID es autogenerado, por tanto, nos quedaría title, slug y description. Pero, si es cierto que este se lo debemos de proporcionar. Claro, ese se lo estamos dando en el controlador, no en el DTO. Estábamos aquí. Y eso por ahí. Para el update, lo voy a, es exactamente lo mismo, más o menos, lo voy a copiar y lo explico. Es otra clase dentro del mismo archivo, pues casi tenemos todos los DTOs de las entradas en un único archivo. Y aquí, control punto, importarlo y ya. Y es opcional, quiere decir que puede llegar, puede no llegar. Claro, estamos en un update. Lo mismo se va a actualizar el título y nos llegará. Que a lo mejor lo que se está actualizando es la descripción, o el body, o el número de likes, o el header image, por ejemplo. Luego el update, la fecha de actualización y todo eso, eso se actualiza automáticamente. El ID no es actualizable, por tanto, esto nos quedaría así. El usuario que ha creado la entrada no puede ser actualizada. O sea que, ahora, ¿qué pasa? Necesitamos el block entry read with author y without author. Y estos, ya habíamos visto como eran, por eso los voy a copiar y los voy a pegar aquí. Y lo explico y vamos más rápido. El iBlock entry no lo hemos importado, lo importamos. Vale. Y aquí, con autor, pues tenemos ID, title, slug, description, body, created, ad, updated, ad, likes, autor, autor. Y esto, como pueden ser nulos, header image and published date, pues no los ponemos. Ponemos aquí. Cogemos. Que si los cogemos de aquí, the required pick pueden ser nulos. Pero claro, estamos diciendo que sean requeridos. Bueno, la verdad es que esto podría ir aquí. Perfectamente. Porque le estamos diciendo aquí que esto sea requerido. Que sean nulos, pero así nos aseguramos que no van a ser nulos. Que una cosa es, un interrogante puede o no puede llegar y otra cosa es que sean nulos. Y si los cogemos, aunque sean requeridos, su valor puede ser nulo. Sigue siendo, cabe una posibilidad. Entonces los metemos de esta manera con el appersand pick. Y así nos aseguramos de que no son opcionales ni nulos. Para el sin autor, pues lo mismo, pero le quitamos el autor. ¿Alguno más? Pues sí, el delete, que de todas maneras nosotros no lo estamos usando. Lo pongo aquí a manera de información para el tutorial. User read ya no existe. Tenemos que importar los dos que hemos creado para esto. Que son el user read with entries y without entries. Y ahora hay que usarlo. Y aquí es donde viene la problemática. Cuando vayamos a crear un usuario, ¿cuál necesitamos? Yo creo que necesitamos el user create, o sea, user create DTO. Que ese nos servía para crear a un usuario. Vamos a echarle un vistazo que tenía el username, el email y el password. Nada más. Y el profile image que podía ser nulo. Le damos la posibilidad, pero vamos, no nos va a llegar. Después, el read. Tenemos que decidir si lo que queremos es con entradas o sin entradas. Si estamos creando un usuario recién, no puede tener entradas. Porque lo estamos creando ahora y todavía no ha sido creado, no puede tener entradas. Por tanto, user read without entries. Ahí está. Y esto llamaba a una función privada, create user. El cual recibe un user create DTO, pero no va a retornar un user create, un user read, sino un user read. Lo mismo de antes. Without entries. Y aquí, pues lo mismo. Tenemos la misma estructura. Y aquí, cuando se ha creado tal y grabado en la base de datos, nos va a devolver eso. Y aquí, el create user, le tenemos que decir que lo devuelva como un user, porque al obtenerlo directamente de la base de datos, puede ser que nos dé todos los campos. A no ser que nosotros hiciéramos aquí en el save unas opciones y en esas opciones le indiquemos qué campos necesitamos. Pero también lo podemos hacer así. Le decimos aquí que nos lo devuelva como este y entonces lo que hace es que formatea estos datos a este estilo. Y por último, el generate token, que va a ser exactamente igual. Necesitamos que no tenga las entradas, porque imaginaros, cada vez que creamos un usuario, ahí no habría mucho problema. No tiene ninguna entrada. Pero en el login también se está utilizando este generate token. Y entonces, si hacemos un login con un usuario que tiene 800 entradas en el blog, imaginaros el token, como sería de largo. Incluso, creo que tiene un límite. Y ese límite lo va a superar, seguro, en cuanto que haga 3 o 4 entradas al blog. Entonces, esto es necesario. Estamos limitando la cantidad de datos que ofrecemos y que recibimos, en ambos casos. Aquí viene la magia, porque esto antes lo teníamos para quitarle el password, ¿no? Incluso otras cosas que hemos hecho, peores. Pues yo ahora, sinceramente, como aquí tenemos esto y además sabemos que lo va a devolver así, pues nada. Esto lo eliminamos. Bueno, ya no lo necesito. Y ahora el turn dice a un service, create user, token, user, create, created user. Va a venir aquí. Create user directamente. Y ahora me dice que esto no coincide. Bueno, que está el without. Aquí, esto está equivocado. O sea, ahora sí. Es decir, estamos recibiendo este que no es de tipo user, ¿veis? Sino que ahora va a tener este aspecto. Hace por tanto, va a devolverlo correctamente. Hemos simplificado, hemos refactorizado esta parte. Bastante gracias a los DTOs. Ahora nos necesitamos transformar la data, que tenemos por ahí una función para transformar nuestra data. Ahora aquí nos canta. Necesitamos aquí recibir, leer las entradas del blog. Por tanto, user read with entries. User read with entries. Exacto. Y esto ya no tiene mucho sentido porque el find one key, turn null, find one by id. Y esto no tiene mucho sentido. Es decir, si no lo encuentra, la base de datos lo que devuelve es un null. Y si lo encuentra, no necesitamos transformarlo. Porque eso ya lo tenemos transformado con esto. Ahora, find one by email. Aquí también pone entradas. Y exactamente lo mismo. Aquí no necesitamos transformar al usuario. Find one by. Ahora esto está bien. El user controller tiene algún pequeño error por aquí. User read ya no existe. Entonces vamos a tener que llamar al user read with entries y al user read without entries. Y ahora toca modificar. En el controlador va a pasar exactamente lo mismo. No os quiero aburrir en el vídeo. Así que voy a coger, lo voy a pausar y lo voy a terminar. Y por último necesitamos modificar el block entry service. Aquí está bien. User base. Este create. Ahora estamos creando una entrada en el blog. Y llamamos al usuario el cual tiene más entradas previamente. Puede tenerlas. Esto hay que importarlo. Este block entry create de TO. Este va a ser el read sin autor. Log entry read with author TTO. Aquí lo mismo con autor. Aquí lo mismo con autor. Read with author. Log entry read with author. La paginación por usuario va a ser sin autor. Porque estamos llamando a un usuario que tiene entradas. Ya conocemos el autor. ¿Veis? Como tenéis que razonar para saber si es uno u otro. Lo malo malo que esto falle. Pero yo no quiero en el seller el autor. Lo que quiere decir que luego yo no sé si esto funcionaría. Tiene más sentido ¿no? Pero ¿veis? Desaparece el autor. Entonces no puede hacer la comparativa. Porque dentro de la consulta la comparativa viene después. ¿Veis? Es como dame todos los datos y el web se ejecuta después. Malamente. Eso no es nada eficiente. Pero las bases de datos de estas funcionan así. Ya sé que este vídeo es un poquito demasiado aburrido. Porque es cambiar unas entradas DTOs por otras. Y ya. Voy a intentar no aburriros mucho más. Es decir. Que aquí es find one. Necesitamos uno autor. Find by user un autor. El blog entry. Bueno. En verdad. Con autor no. Porque si ya tenemos el usuario. Que es el autor. ¿No? Tener cuidado con eso. Find one. Esto es. Find one. Se refiere a encontrar una entrada. A partir del id. Y este find by user. De encontrar una entrada del blog. Por el id del usuario. O por el usuario. Entonces ya tenemos ese autor. Y además le decimos que. Relaciones. Autor true. Para que nos lo traiga. Pero. En las respuestas no queremos. El autor nuevamente. Vamos a hacer una cosa. Como hicimos con el usuario. Que es decirle que si lo encuentra. Y lo actualiza. Pues que devuelva un mensaje. De esta manera. Es si borras el id. By. Si hay un resultado. Y resultado afecte. Es igual a cero. Mandamos este mensaje. De no encontrado. Y si lo encuentra. Y lo actualiza. O sea lo borra. Pues mandamos este otro mensaje. Eso sería lo correcto. Bueno. Parece ser que está todo modificado. Vamos a hacer algunas pruebas. Desde el blog. Ya no quiero aburriros más con este vídeo. Hemos hecho. Habéis entendido la lógica. Y toda la dinámica. Para hacer el cambio de los DTOs. Si tenéis dificultad. Pues vais al repositorio. Y os descargáis la última versión. De la tarea número 26. Y ya está. Y lo miráis. Pero va siendo ahora. Que vosotros vayáis. Intentando de resolver. Ver este tipo de cosas. Por vosotros mismos. Y así. Eso os va a ir dando. Más habilidad. Más confianza. Entonces vamos a hacer un login. Con un usuario cualquiera. Este es el usuario con el ID 1. Fijaros. Que pedazo de. Que este token tiene. Y eso es porque nos está llegando. Las entradas. Si yo cojo esto. Recordad que cuando hacíamos el. Generate token. Y nos vamos al internet. Al json web token. Y ponemos aquí. El token. A ver. Pasa ahora. Veis. Esto no tiene que llegar. Coge el usuario. Que está en la request. Seguramente. Internamente. Y ese contiene los block entry. Entonces aquí tenemos. Una cosa que tenemos que hacer. Aquí antes de devolver el usuario. Después del login. Lo que tenemos que hacer es. Retornar. Si existe el usuario. En vez de coger. Y pasarle este. Porque este va a ser. Ya sabemos. De tipo. Usuario de la request. Pues. Y ahí están todas las entradas. Entonces. Hagamos lo siguiente. Lo voy a hacer. Y ahora os lo explico. Para no demorar más. Este vídeo. Voy a cerrar aquí. Lo que hacemos. Es lo siguiente. Recibimos un usuario. De tipo login de teo. Que lo que tiene es un email. Y un password. Se valida. Y esto ahora. Con ese usuario. Nosotros. Define when by email. Without entries. Recordad aquella función que hicimos. Una con entradas y otra sin entradas. Esta va a ser sin entradas. Esta de aquí. Que teníamos. Find when by email. Deberíamos poner aquí. With entries. Y aquí. Without entries. Que nos devuelve un usuario. Sin sus entradas. Perfecto. Y una vez. Tenemos que hacer un switch map. Porque estamos. Metiendo un map. Dentro de otro. Y queremos. Descargar. Y una vez recibimos. Generamos. El json web token. A partir de este. De este usuario. Y ese va a ser el que enviemos. No quiero demorarme mucho más. Así que vamos a los ejemplos. Vamos a hacer un send. Ahora el token va perfecto. Vamos a crear una entrada en el blog. Vamos a poner un título aquí. 121. 121. 121. Le estamos enviando solamente. Como vimos. El title. La descripción. Y el body. Esto. No estás autorizado. Porque necesitas tener. El token este. Como que está logueado. Para poder crear un blog. Metemos aquí. Fijaros el token. Que había ahí metido. Enviamos. Y se crea. Se crea. Nos envía. El título. Descripción. Body. Autor. Eso está bien. Es decir. Esta entrada. Ahora nos ha enviado un DTO. Que tiene. Solamente. Esa entrada. Y dentro. El autor. Que es el propio usuario. Que acaba de loguearse. Pero no. Anteriormente. Sin nuestro DTO. Lo que nos estaría devolviendo. Sería. Un conjunto de entradas. O incluso. El autor. Con sus entradas. Y dentro. Los autores. Que sería el mismo. Una redundancia. Recursiva. Además. Vale. Ahora queremos. Paginar. Todos. Le he quitado. Temporalmente. Los wars. Para que lo veamos. Y aquí. Pues vemos. Una entrada. Con su autor. Una entrada. Con su autor. Pero dentro del autor. No vienen las entradas. Y eso es lo que estábamos buscando. Una coherencia. Para que no haya. Recursividad. O recursión infinita. Y bueno. Espero que os haya gustado este vídeo. Ha sido un poco. Aburrido. En el sentido. Que no hemos. Odificado. Sino que hemos. Cambiado unos DTOs. Por otros. Pero. Lo importante. Es que. Entendáis. El concepto. De los DTOs. Sepáis aplicarlos. Como Pro. Hayáis. Entendido. Esta dinámica. De sustituir. Unos tipos de datos. Por otros. Más correctos. Y así. Además de que es. Más mantenible. Más escalable. Estamos contribuyendo. A la velocidad. De la página. Porque. Nosotros. No nos estamos trayendo. Todos los datos. De la base de datos. Anteriormente. Pedías. Usuarios. Y te traía. Los usuarios. Con sus entradas. Con los autores. Que tienen. Entradas. Que tienen. Y eso. Eso iba a petar. Evidentemente. Eso es recursivo. Así estamos limitando. Qué datos. Necesitamos. En cada petición. Vale. Espero que os haya gustado. Y nos vemos. En el próximo vídeo. Chao.